Y verán ustedes que hay informes públicos y privados de entidades financieras que alertan sobre el sesgo de género que hay en el acceso al crédito a las mujeres que emprenden proyectos. Hay un sesgo de género. Y esto también yo hago un llamamiento aquí a esa empatía desde los lugares del crédito para que las mujeres que quieran puedan también desplegar su talento emprendedor. Y no somos un factor de riesgo, somos un factor de estabilidad en la economía, como se demuestra, y podamos contar con este apoyo.